DJ Trago Si pensaste es regresar, solo escúchame cantar Porque tú de mí no te burlarás jamás Sin ser Ya no quiero saber nada de ti Me engañaste y ahora que vienes yo soy feliz Ya no quiero escuchar de tus mentiras Y regresas olvidando las heridas que fui Ya no, te juro tus palabras me hicieron daño De tus carices y al hacer el amor Solo era una falta para continuar una relación que no va Ahora que tú vienes quieres continuar Ahora la moneda cae en su cara Me juras mucho amor en la eternidad Pero yo sé que no es verdad Me dijas palabras y yo te las creí Cuando tú solamente creabas maldad Te amabas tú, tú me hacías mal Pero ahora no es igual Ya no quiero saber nada de ti Me engañaste y ahora que vienes yo soy feliz Ya no quiero escuchar de tus mentiras Y regresas olvidando las heridas Porque me hiciste tanto daño hacia mí La vida es una ruleta y te va a tocar La mitad del daño que causaste en mí Y tu corazón no podrá Tal vez algún día te das cuenta de tu gran error De la pena tan grande que te dejó tu amor Y sufro lo que yo sufri por tu desamor De tu infidelidad y de tu traición No quiero saber nada de ti Me engañaste y ahora que vienes yo soy feliz Ya no quiero escuchar de tus mentiras Y regresas olvidando las heridas Es que fácil, ya ves Solamente te he venido a cantar a ti Y que capen los tiros y un poquito papá Princes solamente viene a refirmar Y a tratar de olvidar Princesa Princesa Princesa